¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. ¡Ah, caray! Este señor, Eduardo Rivera, se siente de sangre azul. Este candidato del PRIAN a la gubernatura de Puebla, incluso él fue presidente municipal de la capital, les llama morenakos a los simpatizantes de López Obrador, de la 4T y de Morena. Este señor, insisto, se siente de sangre azul, clasista, racista, bueno, él sabrá que acaba de ofender a la mayoría de los poblanos que votaron en favor de Morena, porque por eso gobierna Morena, porque la mayoría de las y los poblanos votaron por esa opción. Entonces llamarles morenakos me parece que incluso es una pésima estrategia, pero también habla de cómo son en la derecha, autoritarios, clasistas, racistas. Insisto, este señor se siente de sangre azul, eso sí, ya ofreció disculpas, pero el daño está hecho. En un mítin cuando hacía referencia que a Morena le habíamos ganado en Puebla capital en la pasada elección por 21 puntos porcentuales, hice una expresión incorrecta de mi parte. Aquellas personas que se hayan sentido ofendidas, les ofrezco una disculpa. Un buen candidato, un buen gobernante, sabe reconocer sus errores.